Es un acto impolítico y altamente ofensivo a la persona que nos habla el manifestar de un modo cualquiera que no tenemos contraída enteramente la atención a lo que nos dice como por ejemplo, ejecutar con las manos alguna operación Sí, por ejemplo contar moneras Contar moneras, hacer cincurones con etiqueta de cigarrillos Claro Jugar a la payana, que eso es asco Hacer papirolas con diferentes papeles Tampoco se puede tocar con los dedos sobre un mueble, jugar con un niño o con un animal Hay gente que no tiene nada que hacer y agarra cualquier pibe Dice vení para acá Vení para acá Y lo tira por el aire Y lo tira por el aire Y al suelo se olvida Se olvida que lo tiró Y se le cae Muy bien La urbanidad exige que manifestemos tomar un perfecto interés en la conversación de los demás Aun cuando no nos sintamos naturalmente movidos a helio Así que tendremos que poner cara del que estamos interesados Sí Usted tiene que hacer que sí con la cabeza Yo siento Y así En los teleteatros Sí Los teleteatros son los reyes de la cara de... Sí señor Mire como, mire como atiendo De la misma manera nuestra atención debe corresponder siempre a las miras del que habla O al espíritu de su conversación Sí Manifestándonos admirados o sorprendidos cuando se nos refiere a un hecho con el carácter extraordinario Ajá Entonces uno así es como debe saludarlo ¿Qué me dice usted, mi querido amigo? ¡Oh! Sí Así que no come usted pollo No Muy bien Si el hecho es triste y lastimoso debemos mostrarnos compadecidos Sí He perdido... Un zapato en el tren Sí ¡Oh! Pero qué barbaridad Y hay que elegir bien, ¿no? Claro, por supuesto Ah... Celebrando los chistes Ah... Aplaudiendo aquellos rasgos que se nos presenten como nobles y generosos Sí Por ejemplo, y entonces le dije... El vuelto, guárdeselo Ah, estuvo muy bien Sí Usted lo aplaude Un tipo como usted cambia en el mundo Sí, le dice uno Sí Ah... En fin, todos los efectos que la persona que nos habla ha esperado incitar en nuestro ánimo Sí Porque tranquilo, manito, estoy hablando yo Que... Hay personas que contraen la costumbre de desatender completamente al que refiere una anécdota Sí Incluso desde el momento en que empieza a hablar ¿Y sabe para qué? Para ocuparse en recordar los pormenores de otra anécdota que va a referir A Cotibá, claro Interrumpe Claro, y que además de ser un acto incivil Sí Puede dar origen, como se ha visto más de una vez A la más ridícula de todas las faltas de este género Cual es la de repetir precisamente el mismo hecho que acaba de relatarse Esto pasa con los cuentos Veo que está contando un cuento y el otro no atiende Sino que está pensando el cuento que va a contar Y por ahí cuenta el mismo que se acaba de... Por no haber escuchado Claro Cuando una persona con quien tengamos poca confianza nos refiere a algún suceso Del que ya estemos impuestos Sí Conduzcámonos en todo como si hasta aquel momento lo hubiéramos ignorado Dicho en otro término No puede ser, un farsante Claro, si a usted le cuentan algo que ya sabe, usted dice, pero sí No me dice ¿Qué me dice? Y pagó eso y ya estaba en serio Y ya sabía que se lo habían contado Si la persona que narra un acontecimiento entra en pormenores inconducentes Sí, o está lleno Sí Uy, aquí, aquí Dice ¿Sabes lo que me pasó el otro día? A ver Resulta que... Voy con el auto, ¿no? Iba por la calle... Carabela No, Carabela no era, este... ¿Cuál es esa que está allá pasando? Donato... Pasando... No, Donato Álvarez no Pasando ahí donde está el supermercado Sí Entre paréntesis, que yo al supermercado no voy Porque a mí, yo prefiero las almacenes Así Y justamente el otro día me ocurrió algo en el almacén Resulta que yo entro al almacén ¿Cómo se llama ese almacén que está ahí en la calle Uriburo? El buen trato No, el buen trato no, no, no me hablo del buen trato Bueno, y ahí no se sabe qué es lo que quiere contar el individuo Muy bien, cuando esto ocurre, uno tiene que hacerse el longipiedro Y no decirle Oye, Juan, nuestra vida es tu narración Con formenores inconducentes No, uno no le puede decir esas cosas La más grave acaso de todas las faltas que pueden cometerse en sociedad Es la de desmentir a una persona Sí ¿Cómo va a desmentir? Por ejemplo, uno dice Este... ¿Qué era lo que decía? Eh, uno dice Eh, yo me acuerdo cuando en Racing jugaba de Centrofobar Tucho Mele Sí ¿Qué va a jugar de Centrofobar Tucho Mele? Que dice el derecho Usted no sabe nada No hay que desmentirlo No, no se puede poner Se le pasó un papel una vez ¿O se acuerda cuando fuimos juntos a... A Necochea? Ah, sí Yo no fui nunca como a Necochea No hay que decirle No No, usted tiene... Lo acompaña a donde diga A donde diga el tiempo usted fue Y si no fue, igual fue Porque eso es... Hay que decir No está admitido contradecir En ningún caso A las personas que se encuentran En un círculo de etiqueta No No, por eso cuando usted quiera que no lo contradigan Póngase el smoking Sí Y diga lo que fuere ¿Cómo se va a estar el... Que no será contradecido? Es bonito ¿No será contradecido? ¿Contradecido? No me parece Eh, a mí tampoco me parece Pero no me contradiga No No Muy bien